La mañana de sol radiante La mañana de sol radiante Sale a buscar al opresor Soy comunista toda la vida Soy comunista toda la vida Y comunista he de morir Soy comunista toda la vida Y comunista he de morir Y si me matan en el combate Y si me matan en el combate Tengo en tus manos mi fusil Y si me matan en el combate Tengo en tus manos mi fusil Es mi deseo seguir luchando Con el atao, el atao, el atao, el atao, chao, chao, chao Es mi deseo seguir luchando Con el martillo y con la hoz Es mi deseo seguir luchando Con el martillo y con la hoz Comandante Che Guevara Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso perco a la muerte Aquí se queda la clara La increíble transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo salga clara Se despierta para verte Aquí se queda la clara La increíble transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Te conduce a la empresa Donde estará la firmeza De tu bravo libertario Seguiremos adelante Como justo a ti seguimos Y nosotros nos debatimos Hasta siempre Comandante Y aquí se queda la clara La increíble transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara De tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara La increíble transparencia La increíble transparencia De tu querida presencia La increíble transparencia De tu querida presencia